Hola que tal amigaboxitos, tenemos aquí un código para que ustedes rápidamente vayan a ponerlo en la página que voy a dejar aquí en la descripción del directo Es GameCelep18 chicos, rápidamente todos vayan a canjearlo en este momento Aquí con GaboTox95, les pone aquí su código para que rápidamente lo canjeen aquí abajo en la descripción del directo Voy a poner lo que es el link en la página en la cual lo van a poder canjear todos ustedes chicos Así que muchas gracias por estar aquí conmigo Hoy terminamos el día viernes y el día de mañana sábado Va a haber creo que otro código para ustedes así que estén al pendiente de lo que yo ponga aquí en mi canal chicos Recuerden que soy moderador oficial de Free Fire en Latinoamérica y único en México Y obviamente muchas gracias por estar aquí conmigo siempre Así que les dejo aquí el código chicos para que rápidamente todos lo vayan a canjear